Y nosotros de izquierda revolucionaria, de izquierda anticapitalista, decimos no hay crisis. Los que hay muy poca vergüenza, mucho ladrón y mucho sinvergüenza suelto. Y un langarín. No sabe nada. Se ha llevado el canalla miles de millones. Y la infanta doña Cristina, que se encuentra en la misma cama, dice que no sabe nada tampoco. Aquí nadie sabe nada. Yo no soy un héroe, tampoco es mierda. No quiero que me conviertan en su burro anti-sistema. Solo aportar algo en la lucha, sin más. Ya me puse la capucha y la lí en la oscuridad. Puedo flipar viendo a chavales con 17 años, rimando mejor que esas putas vacas sagradas. Creo escuela mientras otros la maman por festivales. Esto va más allá de canciones banales. Creen que vale lo que vale su caché. Pero maquetas como esta nunca las podrán hacer. He cantado pa' los presos, pa' los bucaneros. Demuestro con hechos que mi prioridad no es el dinero. Pero no voy a pasar hambre pa' que tú tengas fiesta. Tú que vas de Durruti, nada demuestras. Si aún comparas a Stalin con Hitler. No te enteras de la movida, aunque saber mucho finges. ¿Eres gilipollas? ¿No puedes ir con más cuidado? ¿Dónde coño crees que estás? ¿Es que no sabes conducir, capullo? Perdón, señor. Lo siento mucho. ¡Cabrón! Es que estaba diciéndoles... ¿Pero qué dices, capullo? Solo ha sido un golpecito al retrovisor. ¡Cabrón! Cada día mueren miles de personas por el hambre. Otros viven bajo tierra por las bombas. Los hay que padecen de cáncer o siden los hospitales. Hay mujeres violadas por 25 tíos a la vez para que entiendan quién es el que manda. Y a ti, a ti te ha pasado una cosa terrible. ¡Te han rozado el retrovisor! Bueno, está bien. Cálmese, señor. Le diga bien estos árboles, con sus hojas moviéndose el viento. Ya te has fijado en ellos y tu hermosa mujer, que envejece metida en la cocina haciendo tortillitas mientras tú la engañas. ¿Has mirado a tu mujer? Claro que protestar con la música no es suficiente. Bravo campeón, has descubierto algo brutal. Pero es un arma más, ¿te suena a revolución cultural? ¿O prefieres crucificarme por beber brugal? Marx nunca dijo que vender arte fuera malo. Y aún así decenas de temas y poemas regalo. Si luego me llamas vendido por poner entrada en un polo. Tienes un retraso heavy y la revolución no necesita bengolos. Estuve casi solo hablando de lucha de clases. Hoy quieren ser un tracañero sin informarse. No quiero el podio del rapero más cayero. Ojalá pronto salgan cien, que me dejen como suave. Cuando la paciencia acabe, quién sabe. Pero que sepan que tengo la llave de la rabia de Jeffrey Dahmer. Es grave que me detengan y esclamos de la estética. Digan que no lo hice por ideales y si por polémica. Creen que todos somos de su condición. Porque como ellos solo piensan en la fama. Y lo hacen todo por fama. Interés propio. No conciben que haya alguien que no lo haga. Por eso te acusan de buscar la fama. Cuando te detienen. Por protestar por algo que también les afecta a ellos. Porque nunca serán JC aunque les joda. Nunca tendrán yates ni chalets. Nunca tendrán yates ni chalets.